¿Qué es el futuro? Siente, es un placer tener visitantes, principalmente visitantes como ustedes, que son del futuro, que llevarán nuestros trabajos hacia adelante, ustedes son la generación que nosotros necesitamos para materializar todo lo que hacemos de investigación, todo lo que hacemos en las diferentes áreas. Yo vine porque la verdad quería conocer como todo ese ámbito científico que se esconde detrás de la agricultura. Me llamaba mucho la atención lo que era el cuento de la biotecnología, el cuento de los análisis que se hacen a la semilla, a la selección, todo eso me llamó la atención. Yo espero que sea un espacio en el que el CIAD como un centro de investigación como que le brinde a la comunidad información sobre los proyectos que de pronto están haciendo, sobre ellos cómo aportan para el crecimiento de la comunidad en general, del país. Venía pues como más bien como en blanco porque no tenía pues como la idea de que era el CIAD, no sabía ni dónde quedaba ni nada ni siquiera dónde quedaba. Pues conocer los laboratorios, ver cómo manipulaban las semillas, el germoplasma que utilizan aquí y todo eso pues con esa base y teniendo una duda de qué hacían aquí en el CIAD. Yo creo que la decisión es como a seguirme esforzando, a seguir estudiando, a seguir investigando, como a tener en cuenta, a estar más receptiva a las cosas que llegan de mi ambiente, como para poder, no sé, que surjan en mi cabeza problemáticas, hipótesis, cosas de pronto que yo pueda ir desarrollando ideas y al final de pronto pueda hacer un aporte. Pues la verdad, muy impactado con lo que hice aquí, muy profesional en el trabajo que hace. Bueno, pues lo que pasa es que el campo pues como de la investigación es algo como muy grande, pues que uno lo ve como muy grande y algo complejo. No, y de hecho pues me parece pues como muy importante esa parte investigativa y más en el cuento pues como de lo que son semillas de fríjol y de yuca, pues que uno de pronto como estudiante no se le viene a la mente de, ah bueno, hagamos algo con lo que son semillas de fríjol, de yuca o no sé, cualquier otra cosa. Entonces, pues algo muy novedoso para uno como estudiante, que uno de pronto piensa también como, oye, tan chévere uno hacer como la tesis en base a una cosa extraña que para uno es rara. Bueno, en los datos obviamente que se tienen con respecto a los cambios climáticos y al proceso que se le da con respecto a la actividad minera del país me pareció algo muy dramático, como hasta escalofriante, pero realmente los proyectos que se tienen en este centro me parecieron muy interesantes y que procuran como que contrarrestar esos problemas tan complicados que se adecinen. Los laboratorios, me llamó mucho la atención, no pensé que hubiese tanta diversidad de fríjoles, de hongos, ¿cuánta enfermedad puede tener una yuca o cuánta enfermedad puede tener un fríjole? Lo que más me gustó fue esa colección tan grande que tienen de fríjoles, o sea, yo no pensé que hubiera tanta variedad de fríjoles, yo pensaba los típicos que hay aquí con el lima, el cargamanto, pues si uno maneja. Me llamaba la atención cuando uno había esas bandejitas con fríjoles de todos los colores, verdes, amarillos, yo no pensé que hubiera tanta variedad de eso aquí. Bueno, es chévere que estén rescatando como esas cosas ancestrales de cultivos silvestres y que eso les sirva para mejorar los cultivos de hoy en día. Les ha gustado mucho, siempre les lleva una impresión muy buena porque para ellos esto es nuevo, entonces es ver algo que nunca han visto, entonces están maravillados y a veces les llama la atención de que eso no era posible verlo en otra parte y les gusta mucho, yo siempre lo traigo por eso. En una palabra, ¿cómo definirías este evento de hoy? Magnífico. En una palabra. Excelente. Ay, no se me ocurrió. Interesante. Recursivo. Bloqueada. Sí, no, no. Informativa. Educativo. Una palabra. Una palabra. Alentador. Voz. Perfecto. Excelente. Interesante. Integro. Muy interesante. No. 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 Gracias por ver el video.